Luego de que maestros de la sección 59 instalaran un plantón y una huelga de hambre a las afueras del Congreso Federal para que los legisladores presentaran un punto de acuerdo en el que exhortaron al gobierno de Oaxaca a respetar los derechos laborales de los agremiados y la liberación del pago de salarios de aproximadamente 3.000 trabajadores, en entrevista para MVM Televisión, el secretario de este sindicato, Humberto Alcalá Betanzos, dio a conocer que se encuentran en espera de que el gobierno federal cubre la deuda a más tardar en esta quincena. Si el jueves y viernes no se cumple el exhorto, no se cumple el acuerdo del pago a todos los compañeros de la 59, entonces sí tendremos que ver los mismos y redefinir el que hacemos. Y aquí yo lo adelanto, no es una amenaza, no podemos quedarnos cruzados de brazos, ya serían más de dos meses, sin cobrar cuando que se está trabajando. Entonces yo espero que se cumpla el acuerdo de su fin de semana. Tras declarar en medios nacionales y locales que Joaquín Echeverría Lara se adjudicaba logros que no ha gestionado, Alcalá Betanzos negó que la sección 59 esté dividida. Señaló que como cualquier organización hay diferentes puntos de vista, pero que persiguen un objetivo común. Recalcó que sí reprueban la actitud del dirigente, porque no ayuda al sindicato. Todos hemos reprobado la actitud de Joaquín Echeverría porque simple y sencillamente no responde a los intereses de la mayoría de la base. Hemos cuestionado la actitud de Joaquín Echeverría porque lejos de enfrentar los temas, se agacha a las disposiciones que van, cuando están tomando los decisiones de enfrente con el gobierno del Estado. Hemos cuestionado Joaquín Echeverría porque lejos de tomar la bandera y ir adelante, siempre es rebasado por los acontecimientos, los hechos, los compañeros, las acciones y él pretende bajo el supuesto argumento de que el maestro Juan Díaz de la Torre, el secretario general del Centro, le instruye de no hacer nada y en eso justifica su inacción. Ante la declaración que hiciera el pasado lunes el vocero de prensa y propaganda de la sección 22, Eligio Hernández González, al afirmar que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, manipula la sección 59 comprando dirigentes. Humberto Alcalá Betanzos negó que esta situación fuera verdadera e invitó a este sindicato a realizar movilizaciones que no afecten la educación de los niños. Agregó que de no recibir el pago de sus salarios en esta quincena, tomarán medidas para presionar al gobierno del Estado. Creo que hoy, a partir del ejercicio pleno de la libertad, podemos construir un Oaxaca que lo hagamos todos, yo invito a todos los maestros a que esto hagamos sin que implique dejar de cabo nuestro principio, nuestra ideología, nuestra forma de ver y pensar, pero sí sustentado en el respeto hacia los demás. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!